atención comunicadores no han estado cogiendo el pelo sorpresa sorpresa con el caso de carla fitch señores yo quiero terminarle esto este caso así que voy por el caso la parte 6 del caso sorpresita recuerdan el colegio de montessori del cual les hablé en un vídeo anterior el cual los padres estaban recibiendo más de que iban a seco los niños verdad bueno las autoridades encuentran una conexión en el caso del colegio con el caso de carla fitch es entonces por esta razón apresan al chofer y lo interrogan y éste confiesa que él fue quien tomó las fotos del colegio que usaron para las anasas a esas verdad le preguntan que por qué lo hizo y éste dice que su jefa le pidió que tomara esa foto y obvio le preguntan que cuál es la jefa a lo que él responde adivina adivinador quién es la jefa del chofer pero le voy a mencionar antes de decir el nombre de la jefa y les voy a mencionar que anteriormente ellos habían despedido a un chofer que ese chofer también confesó que tenía un teléfono que había comprado la jefa con su tarjeta y le había puesto el chip a nombre de otra persona y que esa persona era no sé cómo participe en eso de la escuela pero al último lo último del caso ya se está hablando de un segundo chofer la jefa del chofer era nada más y nada menos que por eso yo decía no es nada o quien esta leona que podría mirar hasta la presa diablo pero me tomaron de todo yoana del carmen madera de stanley es decir la esposa del cirujano se acuerdan el cirujano que fue las noticias hizo más de 40 denuncias se acuerdan bueno la esposa felicidades a las autoridades correspondientes de la república dominicana que bueno en este caso trabajaron hicieron una buena labor pero yo tengo una pregunta porque todavía no no he escuchado no he visto una noticia si la van a apresar a yoana del carmen madera de stanley además recuerden recuerden que hay que proteger a carla flich fich carla fich porque desde mi punto de vista esta persona está en peligro y se deberían de tomar las medidas necesarias para proteger a esta joven que ha sido una víctima y se ha dañado su imagen han intentado pisotearla y dañar su imagen y probablemente esta joven de estar sufriendo psicológicamente por lo que está pasando díganme ustedes qué opinan y déjenme en los comentarios si quieren saber por qué joana actuó así cuál es la razón por la que joana hizo todo esto y yo se los cuento si ustedes quieren me lo dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo atención comunicadores no han estado cogiendo el pelo de acuerdo de investigación dicha por el ministerio público por eso yo decía no es nada que en esta leona que podría mirar a la prensa diablo pero me tomaron de todo y yo me despedí pero tenía que volver porque mira aquí no han visto la cara de tontos a todos a todos y a todas las personas que como yo han tocado el tema nos han visto la cara y hemos cometido el gran error de hablar de esta niña sin sin saber prácticamente así que me disculpa a carla fish de mi parte y pero no ha visto la cara pero aquí el que sale más avergonzado y qué pena me da es el esposo de la señora el cirujano que creo que también creo aunque en lo que él habló hay un poco de no sé cómo que hay algo como que pero ese es mi punto de vista y aún así con esa confusión que tengo sigo creyendo que él también ha sido una víctima y ustedes qué piensan vieron la entrevista del señor si no lo han visto me lo dejan en los comentarios yo se la subo vale